¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su Nauticovid, del cual ya tenía como dos meses que no lo ejecutamos. Pero aquí estamos, seguimos con el Nauticovid, aunque hoy no hubo cortinilla de inicio, pero el Nauticovid de hoy es porque... ¡Así es! Claro, leyeron en el título, me han vacunado contra el SARS-CoV-2, me tocó la vacuna de CanSino, y ya hace prácticamente 12 horas, 13 horas, 14 horas casi, 14 horas, ya no sé sumar. De hecho, ya ahorita, en Ejus Puerza, decidí grabarlo porque ya me empieza a doler un poquito el cuerpo. O sea, hacer estos movimientos, estirarme la espalda, los huesos, me empiezan a doler un poco. O sea, no es así para decir, ¡Ay, ya dame mi paracetamol! No, pero sí me está doliendo un poco. Este... Yo creo que en el transcurso de la noche esto va a empeorar, creo. Esperemos que no, ¿verdad? Así que yo creo que ya me iré a dormir, ya después de que acabe este Nauticovid. Me sigo entreteniendo aquí dibujando un gatito. Bueno, coloreando, ¿no? Dibujando. Este... ¿Y qué más les podemos contar del Nauticovid? Pues ya las mujeres embarazadas también están siendo vacunadas. Próximamente ya les toca a los de... ¿50, 60? A 40, 60. Ay, ya no sé. Pero bueno, aquí tenemos viendo los casos totales, casos totales en el mundo. Las personas fallecidas y las personas que ya han recibido vacunas. O sea, 1,632 millones de personas han sido vacunadas. Ni solo 166 millones han sido... ¿Cómo se llama? Han sido... han sido... han sido... han sido contagiadas. O sea, ya tenemos prácticamente más de... Muchos. Muchos más personas vacunadas que personas enfermas, ¿no? Ahora, justamente hoy también estaba leyendo una noticia de que el día de hoy anuncia a Argentina que vuelve a cerrarse. ¿Y por qué lo podemos ver aquí en la gráfica? De hecho, aquí ya ni siquiera aparece México. O sea, ya ven como esto no es noticia. Pero sí, México algo está haciendo bien, ¿no? Por eso ya no tiene tantos contagios. Entonces, aquí vemos la curva... la curva de México. No, ahí no me están viendo. Ahí la están viendo, ¿no? Como ya prácticamente la curva, la que está aquí en rojo, ya ha descendido, ¿no? Pero bueno, hoy vamos al caso de Argentina que está a dos lugares de México arriba. Con 3 millones y medio de casos. 73 mil muertes. Solo tiene 10 millones de vacunados. Y vean su gráfica. Aquí ya podemos ver, si pueden ver un mouse. Aquí llegó un pico. Bajó su pico. Volvió a subir a principios de este año. Bajó. Se mantuvo estable. Y volvió a subir. ¡Pum! Llegó a un pico. Bajó tantito. Se controló. Y ¡Pum! Volvió a despegarse. Prácticamente con 40 mil casos diarios. Casi 40 mil casos diarios. Aquí también vemos en la grafiquita negra. Está el número de vacunados. De hecho podemos comparar el número de vacunados de México con Argentina. En Argentina tiene 10 millones 758 mil vacunados. Y en México tiene prácticamente 3 veces más. Casi 3 veces más. 2.8 veces más. Así que... Vamos mejor. Vamos a ver... En Irán tiene 2 millones de personas contagiadas. Bueno, casi 3. Y 2 millones 300 de personas... ¿Personas qué? ¿Vacunadas? En Estados Unidos. Vamos a ver a Estados Unidos cómo va. 33 millones de casos. Sigue siendo el número 1. Y tiene... 283 mil personas vacunadas. Ahora, ¿estas personas vacunadas serán también turistas? Ok. Ok. La India. La India tiene 190 millones de personas vacunadas. Y aún así... Aunque bueno, ya en su gráfica ya empieza a descender, ¿no? Aunque justamente hoy estaba leyendo una noticia de que ya tal vez también se le está acabando el oxígeno, ¿no? Pero... Y también las pruebas. Yo creo que por eso la... Por eso la curva va hacia abajo. Porque casi no tienen pruebas. Pero solo nos queda seguir cuidándonos. De hecho, por aquí tengo yo una foto ahora que estaba ahí en el... En el Pepsi Center. Aquí me pueden ver. Aquí me pueden ver. Aquí estoy en el Pepsi Center. Para los conocedores del Pepsi Center sabrán, ¿no? Que... Pues estos... Estos lojitos azules son del Pepsi Center, ¿no? Bueno, esas cosas también. Así que... Bueno, traigo la misma ropa porque obvio fue hoy, ¿no? Así que chicos, nos vemos. Cuídense. Sigan usando sus tapabocas. Sigan usando sus tapabocas.